de la mejor manera, bien informados, gracias por sintonizarnos a través de Telediario. Hay que destacar cómo un sistema frontal ha llegado a la región noreste del país, generando un descenso en la temperatura, precipitaciones, tiempo frío, también alcanzando a rozar algunos sectores como el norte y es el centro del territorio nacional, hablando de humedad y esta nubosidad, el contraste en las temperaturas ha sido prácticamente lo más importante a lo largo de este mes de noviembre, que ya estamos por concluir, pero todavía se mantiene durante esta mañana en la Ciudad de México tenemos un ambiente frío, por la tarde fresco, con 22 grados como máxima, cielo mayormente nublado y lluvia ocasional. La probabilidad de precipitación hasta un 40% para la ciudad, cárguese para agua, sobre todo si sale temprano de casa, no se confíe, también lo vamos a necesitar por la noche, con una temperatura de 14 grados, cielo mayormente nublado y lluvia ocasional. Tome en cuenta esta precipitación, abríguese bien y tenga cuidado cuando conduzca, cuando salga de casa, también ese próximo martes, miércoles y jueves, de aquí hasta el jueves, con esa tendencia de precipitaciones. Medio nublado a mayormente nublado, lluvia, sobre todo por la tarde, también durante la noche, 8 a 11 grados como mínima, tiempo frío por la mañana y la máxima entre los 21 a 22, frías mañanas, tardes frescas y con lluvia. Es lo más importante a lo largo de estos días, váyase preparando, tenga paciencia al momento de conducir y también sea cordial. En Ecatepec, Texcoco, Nesa, Enchalco, Atizapán, Tlanepantla, Naucalpan, en el Estado de México también esperamos lluvia, cielo mayormente nublado con 20 a 22 grados como temperatura máxima. Hay que recordar que esta lluvia es por la tarde y también durante la noche. Tómela en cuenta. Hasta aquí el reporte del tiempo, continuamos con más aquí en Telediario.